que siendo mujer casada tú no tienes tentaciones déjame decir que mientes porque las tuvo el maestro y esos grandes corazones no lo regala la suerte tú no te hagas ilusiones si la lluvia moja el suelo y al descargar su llanto ella sí encuentra el consuelo yo como poeta al escribir humedezco la libreta verso a verso rima rima mi calvario no termina o mi bella golondrina pues sin ti mi mente no coordina al igual estos mis ojos no conciben verte lejos y mucho menos estos mis labios se marchitan se marchitan sin tus besos y yo que soy un bardo nato acaricio tu retrato y te llamo compasión caricia caricia del corazón pues bien sabes que te quiero mi aliciente verdadero flama inmensa que ilumina con tu belleza femenina este camino ascendente desde mi amor de este mi amor hasta la muerte gracias saludos feliz noche